Tan bonita, tan llena de Dios Te estoy mirando, te estás mirando Incendio de amor Carmelita, llena de canto Te estoy mirando, te estás mirando Mejor no me voy Mejor no me voy, me quedo al final Me quedo a bailar y soy en agua Siento que te empiezo a querer Siento que te empiezo a adorar Se abren por ahí, se entre los dos Siento que voy a enriquecer Siento que no hay vuelta atrás En este éndecis divino No quiero despertar jamás Que me cabe esta canción Tan bonita, tan llena de Dios Te estoy mirando Te estoy mirando Me estás mirando Incendio de amor Carmelita, llena de canto Te estoy mirando Te estoy mirando Y me estás mirando Mejor no me voy Mejor no me voy Me quedo al final Me quedo a bailar y soy en agua Lo siento en agua Siento que te empiezo a querer Siento que te empiezo a adorar Siento que te empiezo a adorar Siento que te pierdo al final Siento mi paraíso entre mis manos Siento que no hay algo que sé Siento que ya no hay vuelto atrás En esa iglesia, en el Sisypidón No quiero despertar jamás Y no cabe esta pasión Si eres amor, tú déjalo entrar Que estés mal batido Si eres amor No sé qué es esta pasión Si eres para la vida No quiero despertar jamás 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 No quiero despertar jamás